Bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo de Wall of Final Fantasy Que me bajo el volumen Y ya tenemos que ir a por el jefe, estábamos overleaved, me acuerdo Ahora me van a dar menos experiencia Pompompama quiero subirlo más por eso, la experiencia, o sea las estadísticas serán peores que de Tama Pero de aquí que evolucione Tama, pues va a pasar tiempo, ¿sabes? Y gasté ya todos los PHs, así que no había drama Excepto los del ojo, pero el ojo lo tengo por la habilidad solo Y ya está, de hecho, ¿no? Y esta es la composición con la que voy, tengo agua con LAN, con el miralito, ¿no? Y el otro con el tiburón, que lo tengo evolucionado De hecho será la primera vez que, espérate, desactivé los combates aleatorios Porque los tenía desactivados para llegar ahí Vale Ahora es el jefe ya, es el boss, ¿eh? Pero bueno, así luego no me olvido Madre mía, justo antes Dios, y la tortuga está de fuego, tío Evolucionar a la tortuga otra esa, la que nos encontramos en el modo historia A ver, aqua más A ver, aqua más es gastar más PMs innecesariamente Porque lo mato igual, más que nada Pues tener aqua más, tío, contra el jefe este va a ser una risa, seguro, ¿sabes? GG Joder Come cráneos, tío Me sabe mal Espérate un segundo Tengo una duda, ¿eh? Las dudas O sea, si yo pongo a Rain grande Y a LAN pequeño ¿Puedo usar El LAN pequeño, no? O sea, sí Vamos a cambiar la formación O sea, porque yo tuve Tenía comprado esto, ¿sabes? Y yo Ya que estábamos Lo probamos, ¿no? O sea, si yo ahora pongo O sea, si pongo donde está Rain land Y donde está LAN rey O sea Lo puedo hacer Vamos a ver Entonces, aquí es el tiburón Y esta formación Va con el chocobo negro ¿Y cuál era de medio? Electrín O sea, ya está, ¿no? Ya lo he invertido, ¿no? Tengo el chocobo que tiene prisa Ya está, ¿no? Ahora sí Está invertido Y así Pruebo las habilidades que tiene El guerrero de la luz este, ¿no? Porque ya que lo compré Que, por cierto Estuve mirando Y no era cosa del DLC de máxima Que ya estaba de por sí Cosa que no lo sabía Pero entiendo que sí Vale Pues ya está Vamos a por el boss Mira la llave, amigos Un boss, ¿sabes? El agua más Va a ser divertido Porque está contento, Tama Se debería estar quemando ¿Sabes? El pelaje Dios, el maz Ha molado un montón A ver Vamos a tirar prisa A Lan Que tiene agua más Eh, aqua más Es que no No hay ningún drama ¿Esa ha sido aqua más? ¿Esta animación es aqua más? Vale A ver Vamos a tirar Prisa a nosotros mismos Y nada Pues spameamos aqua Y ya le he quitado la mitad de la vida Con la broma Al final no tenía agua No le quité el miralito Amigo Vale Pues tirar escudo Yo porque soy débil a fuego Porque tengo el chocobo Entonces Me lo pongo a mí mismo Y luego ya se lo pongo ¿Qué habilidades tengo Por ser el El de este En vestir Debe ser, ¿no? Oleada radiante Ah, mira Esto sí que debe ser Exclusivo del guerrero de la luz Pero es que no Es que no tienen habilidades El reyland de por sí Pero no sé dónde mirar Las habilidades De Que tienen Reyland no O sea, los otros A ver Vamos a tirar electro más ¿No? Supongo Voy a salir ¿Por qué cuesta cero A vasallar? Bueno, en fin Electro Joder Se está creciendo ya Si no le he pegado físico Va por turnos Eh Vale Vamos a defender Prisa Sí Porque se ha terminado Ya la prisa De land Defendemos Subirá súper rápido Pero bueno Es que necesito PMs Bueno, puntos de acción En realidad no son PMs Pero bueno Vamos a defender a full Con la prisa Tío Aqua Solo le hago 300 o 400 más Con un Aqua más Realmente Creo que es mejor así Electro más Son 700 Ahora ya no tengo prisa Aqua Piromas más A todos Joder Era vulnerable Y aún así Ha sido risa Es lo que me ha quitado Hostia Este jefe Va a ser Easy Boys Pum Estallar Ah, que esto lo hace siempre Supongo Ahora tengo que resistir Pum Uf Oh Dios Dios Voy a haber perdido aquí Tranquilamente Madre mía Doy gracias Nievita sube Cerbero Vale Ya está No me da nada Experiencia Por eso Vale Gemalmas Amigos Se vienen las misiones secundarias Rico Nudas Y tenemos la llave Eran 4 Así que me faltan 3 Es que este juego Es más largo De lo que parece El condenado O sea Llevo como 8 horas De juego Me falta más de la mitad Llave Ignis Stop Esto es anime Ya ¿No? ¿Y este dragón? Tío ¿De dónde aparece? Pero Tama no tenía poderes temporales Y esto no era una cueva de fuego Además Me parece que están buscando invocadores ¿No? Porque tenían ahí una ya No sé cuántos capítulos hay Pero una barbaridad Estamos llegando ya Estamos llegando ya A donde me quedé A donde grave Que vosotros no lo visteis Porque ahora ya viene el desierto En breve Brin me dijo que Brin me dijo que por nada En el mundo ganase Al de esta zona Que vio que Que no era Que no tenía que hacerlo Pero no me acuerdo por qué No lo voy a capturar O sea El miraje secreto Y Wilhelm no Midgar 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 Esto es del 13 ¿Verdad? No sé que Cuáles habrá Vamos a ver Hay unos cuantos Uno será oculto Así que entiendo Que los otros cuatro Serán nuevos Tío, ¿por qué tiene el pelo de Cloud Este tío? ¿Por qué la rana tiene eso? El pelo de Cloud Estoy perdiendo años de vida ¿Por qué como yo Tama sabe hablar rana? Algo me dice Que no será tan fácil Matarlo Vaya Vale Dime horarios Del poco en TCG ¿De qué? De los directos Pues cuando me sale No sé Como siempre Tío, ¿la música es del Final Fantasy 1? Quizás es porque Tengo a este equipado Resiste todo Excepto luz Ah, puedo capturarlo O sea, puedo hacer un ataque normal Y ya está Me ha dicho de hecho Que lo capture Es que es más fácil Capturarlo ¿No? ¿No era recibir daño? Coño Ahora ya me hace dudar Reduce su beat Salta el copyright Salta el copyright Vale, ya está Ya tenemos la rana Supongo que era obligatorio Para el juego Captar la rana No me ha dado experiencia Qué cabrón Vale No quiero la rana Pero vale Entiendo que igualmente Se activará Todo lo que se tenga Que activar Aunque esté ahí Ya digo Lo del TCG Pues a lo mejor Juego esta semana Y a lo mejor no No sé Cuando me apetezca Vaya Tenía la fe Tenía la fe De que sería Claude Por el pelo ¿Sabes? Pero es el imbécil Del Final Fantasy XIII ¿Sabes? ¿Sabes tú? Eros 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 Exacto Eros Eros ¿De verdad? No sabía que las cosas son contagiosas. Así que entonces, Toad me estaba como... ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo realmente comer flores o vivir en lilypads? Esas preguntas. Pero entonces todos vinieron y salvaron mis labios. ¡Woo! Ustedes son los mejores. De verdad, hermano. No tengo ninguna duda. ¿En el lanzamiento encontré a alguien que pueda hablar con el Dome? Nunca pensé de ver el día. Entonces, ¿cuál es tu negocio? ¿De dónde estás? ¿Dónde estás subido aquí todo el camino de Nebelheim? ¡Wow! Aquí pensé que lo tenía bastante bien. Desde Midgard. Desde Midgard. ¿Cómo están ustedes aún vivos? Lo sé, es una locura. Creo que... ¿Estamos un poco de pro? No quiero ser un poco de pro. En cualquier caso, parece que estamos aquí. Todo el agua alrededor de aquí hace que es difícil buscar un camino. Oh, sí. Sí. No, tienes eso correcto. Un paso malo y... Pfff, tu historia. Ok. Entonces... ¿Cómo llegaste aquí, Snow? Hmm. ¡Pero así! ¡Pero así! Es la... Es la versión alternativa de Shiva, ¿verdad? No, no, este no es invocador, que yo sepa. Es imbécil. No, eso no es importante. Entonces, ¿cuál es el plan de juego? No me interesa mostrarles el camino, si es lo que quieres. ¿Cómo de tú? ¿Tienes aún haciendo un... ...butt-kick? ...el... 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 ...debuten? Me lo puedes regalar directamente. ¡Debuten! No había visto, nunca he escrito debuten así. Me lo puedes regalar, ¿eh? Yo... ...yo soy feliz. Tengo gemalmas, ¿sabes? Si yo sería... ...hacer el post-game. O sea, el post-game no. ¿Por qué... ...parece Pom Pom Tama? Ah, porque tengo la de escolta de Pom Pom Tama. A pesar de que no lo tenga equipado. Pues nada, a ver qué aparece por aquí. Al igual no mola este miraje, ¿sabes? Me ha cambiado la música. Debe ser permanente. ¡Hostia, un molbol, chaval! Los detesto. Tío, la historia del Final Fantasy Europa vale un montón. Que es de vil a fuego. O sea... Tú rescatas a la... ...a que es la princesa. Sara. No sé si en el juego se llama Sara también. Pero bueno... ¡Hostia, no! Uff... La tienes que rescatar al principio del juego, es una princesa random que te encuentras Y petas el culo de Ganan Galant se llama o algo así Gananal Te petas el culo Y luego Y luego descubres que todo O sea, empiezan a pasar putadas Y luego descubres que todo es Porque cuando tú mataste al primer boss Que era una mierda Lo enviaste al pasado Y ahí obtuvo poderes, ¿sabes? Y que todo lo que está haciendo es porque Desde el pasado Te quería eliminar, ¿sabes? No tengo fuego, no tengo atama Bueno, es que no estoy pudiendo pegar True story, ¿eh? Esto es de la historia A ver, era el primer Final Fantasy, ¿vale? Me parece curioso Estos moldballs de mierda Por 7000 de experiencia, farmearía más ahí donde... No sé si os acordáis, pero bueno Aún, aún Farmeo mejor ahí que aquí A ver si... Tengo que ir por aquí entonces Iré por la izquierda Por la izquierda Para encontrar las cosas secundarias Las cosas Joder, Flans, tío El otro tenía un ataque que pegaba en área, ¿no? Este Ah, no Solo un objetivo Lo resiste, tío Pero bueno Bill ¿Qué me hacen? Me quitan la habilidad como... Tienen defensa los cabrones Bueno, son Flans, ¿no? Siempre suelen tener... Muy, muy... Joder, los he desintegrado Oh, 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 oh 2800, amigo pHs Bueno, cuando lleguemos al desierto O al siguiente boss o tal Gastaremos los pHs ¿Qué cabrón? No era opcional O sea, me ha saltado ¿Lo habéis visto? Qué hijos de perra Joder, 3000, chaval Le quito una barbaridad No tenéis resistencia mágica Me han dicho, ¿eh? Ah, sí Mira, descarga eléctrica Así que lo hace a todos Ahora no es worth it Pero para la siguiente lo sé Joder Creo que no me quitan nada ¡Adiós! Pom pom tama Vale Pom pom tama Si lo quiero A ver si puedo sustituir a tama Por pom pom tama Tienen la misma voz Iguales Pero uno es lila A las escamosas No me sirve nada Hay un pom pom tama ahí Me parece más bonito, la verdad Más caguay Son iguales, ¿vale? Pero uno es lila Y el otro es Me parece que era de un DLC Pero ahora Cuando salió la versión de Steam Ya venían todos los DLCs Porque salieron DLCs en Playstation 4 Y PS Vita Y luego la versión de Steam Ya llevaba todo Y luego salió la versión de Steam Que era con máxima Que ya llevaba todos los DLCs ¿Sabes? En la versión de Steam En la versión de Steam Y aquí tenías que comprarle por separado ¡Ay, coño! Que podía haber hecho el eléctrico A ver si me acuerdo la próxima Nielito, amigos Y va Shiva Algún día, Shiva, amigos Serás mía Si algo me acuerdo Puede ser que ahí sí que fuese el lugar secundario Así que no voy a ir por ahí Pero el cofre sí Vale Ah, te mueres, amigo A ver Oh, ni torres, amigo Ni torres A ver Tío, estos cobres Cobres, sí Estos cofres son una mierda En general No me dan nada nunca bueno No No sirve de nada Ir a por ellos La verdad Tienen aéreo Estos flanes Joder Ahora como sea un jefe flan Me lo voy a cargar En cuatro En dos coma también, ¿eh? O sea, voy a hacer ¡Pam! Y va a volar Mira Un lugar de guardado Se viene jefe, ¿verdad? A ver Vamos a gastar pH No, Tama no podía, ¿eh? Tama necesitaba más ¿Ah, no? ¿Y ya está? Y ya lo tengo todo sincronizado Ah, pero claro Al tener full sincronización Me dará más stats Entonces necesitaré mucho más Para Pom Pom Tama, ¿eh? Porque Pom Pom Tama Necesita más sincronización No quiero ver esto No quiero ver esto Quiero ver Las stats Está muy por detrás Pero bastante En todos los stats En todos De hecho No puedo subir A ver Tiputrón No puedo subirlo nada Nada Nadie puede subir Bueno Ni evita ya lo haremos Bueno, no va Ni evitamos hacerlo A ver Escolta Mejora de frío, ¿no? Sería lo suyo Hueco vacío Prisma de nievita Esto lo puedo transformar Pero antes de evolucionarlo Me gustaría tener Esa defensa mágica Plus Esto es un hueco mágico Un hueco vacío, digo Como mi corazón Si completo todo Me dan más stats, ¿no? O no todo Es por índice de sincronización ¿No? Bueno Entonces lo haremos ¿De qué trata el juego? Buah Ya hice vídeos en su momento Y ahora pues He vuelto en el juego Pero El juego es como Una mezcla de Pokémon Y Final Fantasy O sea Si te gusta Pokémon Te recomiendo Que le eches un vistazo El juego ya tiene sus años Pero bueno Que tiene 3 arcas O así Cuando subirás Como antes Con Digimon Random What the fuck Digimon Random ¿Sabes? ¿Sabes que hay Como 3 o 4 veces Más Digimon que Pokémon? ¿Sabes? O sea Podrían hacerlo perfectamente Si hiciesen bien Hostia Puto Mol Ball Este vil a fuego, ¿no? Bueno Primero descarga eléctrica Para terminar con las mandrágoras Y luego Pues Fogfatu Joder Aliento fetido de mierda El Mol Ball Es posiblemente El tipo de criatura Que más detesto De todos los Final Fantasy Voy al jefe Sin PA ¿Sabes? Es que 7000 Es una mierda En realidad A ver Ya veo el El desierto Así que amigos Esto es un boss Joder Voy a petarte el culo Ah no Patearte Joder He ido a petarte el culo ¿Sabes? Madre mía Os he dicho que era un flan Todo él es culo Eres muy subnormal Vale A ver Los jefes tienen un montón de vida O sea Los enemigos normales Son como súper fáciles de matar Los jefes tienen un montón de vida Es débil a todo El pavo Joder Pues vale Te lo compro Te he quitado 2000 Chaval 2000 Es un boss Recordémoslo Es débil a luz también A ver Ah pero es daño físico El que hace la oleada radiante esta Dios mío Que cara de vicioso Que tiene ahora mismo Bueno pues nada GG 27000 Eso sí La experiencia Ha sido generosa Tres que mal Más más O sea Tengo nueve Tengo que hacer todo lo secundario ¿No? Para conseguir evocaciones Y tal Iré a hacer las secundarias Ahora a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias a ti. Estaba capaz de romperla mucho más de lo usual hoy. Ellos no estarán atacando ciudades durante un tiempo. De todos modos, parece que el bosque hacia adelante debería estar bien y seco ahora. Creo que estás bien para caminar. Ok, tal vez te veremos otra vez. Sabes, incluso para un hombre que encarga la magia de ice, él estaba sorprendentemente caliente. Sí, lo diré. Así que, ¿estás listo para besarte este lugar de adiós? Espero que el resto sea fácil de ir. Y de esos tres puede evolucionar dos más. Eso mola un montón. Pero a mí me gustaría que, pues, hubiese competido de alguna forma, tío. Imagínate tener 3000 Digimon. O sea, yo os lo dije. A ver, que cantidad tampoco implica calidad, ¿vale? Pero estaba bien, ¿sabes? Había un juego de Pokémon. O sea, era de estilo Pokémon. Que eran criaturas inventadas. Que se llamaban Monster RPG, ¿sabes? Y ahí había como 2000, 3000. No jugaba nadie ese juego, pero... Pero era la polla. Además, cada uno podía tener tres habilidades distintas. De entre muchas, además. Era brutal eso. La idea estaba muy bien, pero no tenía éxito. Pero a mí me gustó mucho. Los vendí para traer un vídeo, ¿sabes? Al igual lucho contra dos, ¿sabes? Y esto parece Pokémon Final Fantasy. A ver, es que es Pokémon y Final Fantasy. Cogen ideas de... O sea, bueno, es un Final Fantasy, evidentemente, pero... Pero sí, me ve mucho de Pokémon. A ver, no es igual que Pokémon, ¿no? Hemos pasado un capítulo entero, amigos. Veinte minutos. Treinta, prácticamente. Ojo, porque tenía que matar tres cactillos, ¿os acordáis? Hostia, esto parece, tío... Solo falta un sol más. Y parece Tatooine. Vamos a tomar las cinco por ahí. Cerca de aquí ya es donde lo dejé y ya es nuevo todo para mí. Quiero irme, tío. Quiero hacer las secundarias. A ver, ¿qué quieres? Alas de dragón creo que las tengo. ¿No tengo alas de dragón? Pues no. Por favor, que tenga un lugar para teletransportarme. Tengo un montón de gemalmas y quiero gastarlas haciendo las misiones. Big Six, no sé qué es Big Six. Bueno, sí, en Pokémon sí, pero en Digimon no sé. Es cuestión de equilibrio, evidentemente, ¿sabes? O sea, en Pokémon hay ubers. Hay Pokémon que no se pueden jugar. Es que cuando tengamos el directo os lo voy a enseñar ese juego, ¿vale? Os lo voy a enseñar porque os va a gustar. Vale, con esto puedo ir por el desierto, ¿no? Pero bueno, os lo voy a enseñar. Madre mía, me mira mal. Nos va a traicionar. Mira, puedo irme, por fin. Usar el portal. Vale, vamos a guardar primero. Luego os lo enseño, ¿vale? O sea, ya lo veréis. A ver. No, coño, era fuera, tío. En la puerta esa que había. Porque te dan premios especiales y los premios que te dan a veces son evocaciones de mirajes. Que solo se pueden conseguir de esa forma. Y es bastante worth, porque a lo mejor hay alguno que me interese, ¿sabes? Tengo 10. Puedo hacerlo todo, ¿no? Me sobra, además. De duelo en duelo. ¿Qué vamos a hacer de duelo en duelo? Me puedo saltar la historia. Todo eso esté secundario y... Si no... Estas historias son secundarias. Nunca me han interesado. Antes me las tragaba, pero... Total. Quiero ir rápido, o sea... Vale, Ifrit. Bueno, esto es débil a agua, ¿no? Entiendo. Son tonterías las historias. O sea, ya digo que solo para los premios que te dan. Algunos son bastante buenos. Hay experiencia también. Joder. Bueno, GG. Pfff... Vaya mierda de experiencia. Ya me pueden estar dando un premio bueno, ¿sabes? Fuera de aquí. La historia principal, sí. Estas... Estas subtramas son... Son muy meh, eh. O sea, ya me tragué algunas. A ver... El comienzo de una gran amistad. A ver, ¿qué me da? No, tío. Esta es... Esta me da un interrogante. Esto seguro que es algo bueno. Vamos a hacerlo, a ver qué me da. Mira, es Riku. Pero Riku del Final Fantasy... Bueno, ya ha aparecido Riku en la historia. Porque tendréis que tirar vídeos atrás para verlo. Pero... Riku, tío. Del Final Fantasy 10-2, además. No del 10. Por algún motivo ponen ahí una. Pero la buena y una, la del 10. Y no ponen aquí... Y ponen Riku del 10-2, ¿sabes? No tiene ningún sentido. No me he curado la cabrona, eh. A pesar de ser una misión secundaria. No sé que es débil esto tampoco. A ver, electro y agua no, ¿no? Pues... Auto-ataque, ¿sabes? Les hacen más daño. Bueno... Más o menos, eh. ¡Guau! Me ha quitado una barbaridad esto, eh. Joder, tiene contra-ataque. Vamos a matarlo y luego ya lo curaré con pociones. No es drama. Vale, va. Ya está. ¡No! ¡No! ¡Llegará a pegar! ¡Muerte! WTF. Vale, vamos a darle una con el Fénix, que quiero que... Ganen experiencia, al menos. Vamos a pegar con Chocobo normal. Lo ha matado al Chocobo normal por separado. Tres mil seiscientos. Pues... Por lo que es, no me dan nada, ¿sabes? Vale, a buscar tesoros a casa. O sea, las historias secundarias son que... ¿Se curaba cuando iba aquí? Sí, se curaba. ¡Ja, ja! Una... Más. Evocación de Adamantai. Se me ha desbloqueado. Esto no lo tenía, eh. Esto tiene cinco estrellas de dificultad, ¿sabes? A ver, esto me lo puedo saltar porque la recompensa es una mierda. Y esto puede ser otra evocación. Es secundario, pero bueno, como no... Como tengo un límite, eh. Que es el número de gemas más que tengo. Bueno, también se tienen que ir desbloqueando. Porque esto no lo tenía desbloqueado. He tenido que pasarme el otro para que saliese, ¿sabes? Y es más... Y solo sale uno de los otros, joder. Vaya mierda. Y ya está, tío, ¿de verdad? No puede ser. Aquí hay un troleo seguro. Seguro hay un troleo. Yo qué sé. Esa, os lo decía, ¿ves? Han salido más cosas. Mira, ha salido un gigante de estos. Que debe ser la evolución, seguramente. ¡Oleada radiante! A ver, vamos a ver la animación de esto. Joder, es vulnerable, además. Hostia, la mitad de la vida. Bien. Ah, resiste Zander, vale. Muerte, tal cual, ¿eh? Muy bien. Sí, señor. Muerte. Que puede salir mal, ¿no? A ver. Autoataque. Mirada fija. Bueno. Solo me confunde esto. Ya está muerto, perfecto. A ver. Aquí 5.000. A ver, me están dando experiencia, pero no... ¡Oh! Semilla eléctrico más. Esto... Esto es muy bueno, tío. Me puedo quitar el electrín, tío. Me puedo quitar el electrín, tío. De hecho, tengo el miralito de... También, ¿no? O sea, el electrín no me da nada más que electricidad. A sus habilidades. Ahora mismo... No son la gran cosa, mira. Mira, escudo que tengo miralito. Electro más que tengo miralito. O sea, lo único que... Bueno, la mejora está ahí, ¿vale? Ah, bueno. La descarga eléctrica pega a todos. Pero bueno, aparte de eso... Con esto que tengo, no me da nada, nada, nada. Puedo cambiar... Repitar, ya no tengo. Así que... Puedo cambiar el electrín. Bueno, en realidad no... No sé qué pondría la cocatriz, supongo. O el de hielo, si lo consigo. Evocar. Evolucionar, no evocar. Son cosas diferentes. Es que lo tengo que evolucionar para... Me faltan... Bueno, pondría la cocatriz. Formación... No, es que el electrín no me... O sea, vale estar 29, pero... Joder, es peor en todos los stats. Y en ataque mágico, además, me baja 33, ¿sabes? ¡Qué dolor! Es que los niveles se notan, ¿eh? Ah, no, solo son tres niveles de diferencia. Es que a lo mejor me conviene por stats. En la cocatriz me da esna, pero aparte de la esna no me da nada más. Voy a dejar el electrín por stats, o sea, porque todo lo demás es peor por stats. Y ahora no tengo una variedad tan grande como para que... Me salga tan rentable, ¿sabes? Reina Mímica. Y hemos desbloqueado también cosas, ¿no? No. De gran puente. A ver, de momento esto... Y luego... Como es de cinco estrellas... Lo que haré será guardar... Intentar hacer el boss, pero bueno, si es de cinco estrellas me va a costar, ¿vale? A ver... Vamos a tirar... Hostia, no me he curado. Este sí es débil a fuego. ¡Ah! Joder. Vendrá algo poderoso, ¿eh? Porque no me creo que sea solo esto. No hay problema en todo. Joder. La niñadita estaría lo suyo porque cuando evoluciona aprende Morfeo, ¿sabes? Una mano derecha o izquierda, no sé. Pero hay mano derecha y mano izquierda que se juntan y tienen poderes, ¿no? Resiste eléctrico, pero lo he matado. No sé en qué consiste la misión. Quizás son oleadas, ¿sabes? He llegado a dos mil ya de vida con cada uno. Joder, qué bien. Son oleadas, ¿no? Entiendo. Pero esto me lo pimplo yo rápido, ¿no? Son demasiado débiles. Picotazo letal, amigo. Esto me podía haber matado tranquilamente. No me dan nada ya. Ni nievita, ¿eh? Ni nievita que está ahí, gana nada. Hostia, pues ahora que lo pienso. Menos mal que no hay eebs ni eebs ni cosas así. Porque tú imagínate farmear todo eso. Tengo que luchar contra el... 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 Cactillo. Coño, he ganado un logro, ¿por qué? Caballero, saranda, ¿no? He ganado un logro, no sé por qué, pero vale. Vale. Sigamos Me quedaba uno de viajes astrales Que era el duro, ¿no? El que era cinco estrellas También te digo que los premios tampoco son gran cosa Pero a lo mejor me dan algo por completarlo todo Más adelante Esto debería ser difícil, ¿vale? Porque Como que no está disponible Vale, pues nada No está disponible Me quedan dos quemalmas Ya los gastaré O sea, porque los otros son invocaciones y tal Que tampoco Bueno, todo lo que es que me digan mucho Así que vamos al desierto Que es donde nos habíamos quedado Y prosigamos Avanzaremos un poco y ya está, ¿vale? Fansine No tengo PH ni nada, ¿no? Bueno, Tibutron Puedo subir uno Electrin Bueno, vamos a Electrin Joder, Electrin está muy fuerte Tiene muy buenos stats Bit Esto, el miradito de Electro más También está muy bien Pero bueno Ganar bit Está bien Esto es sincronización Me pone las cosas difíciles para Pom Pom Tama Porque vete tú a saber Todo lo que necesitaré Bueno, ahora ya podemos seguir por el desierto No sé si hoy llegaremos más o menos donde me quedé Porque ya me queda poco Y lo dejaré ahí Porque tampoco hoy no me apetece mucho Y además os quiero enseñar lo que os he dicho antes del juego ese Es una tontería ese juego, ¿eh? Pero os lo voy a enseñar porque la idea es muy buena, ¿sabes? Vale, vamos al desierto Garganta espectral Madre mía Un garganta profunda Que flipas, amigo Sí, pues ya casi estamos, ¿eh? En realidad O sea, esto es el desierto Y... Y luego del desierto ya es donde me quedé ¿Esto qué es, tío? Seguida al sol Este es un tip, ¿vale? Porque lo que pasa es que Si no vas por el sol Te... Como que te quedas en bucle, ¿sabes? Vale Los pavos estos son los peores, ¿eh? Tío, esta es la última evolución del... 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 Quebrantahuesos eso Ese Pero el problema de eso es que yo creo carbúnculo Que también se sale de esta rama Es vulnerable eléctrico, vale Hostia, se ha dado locura Ahora va a pegar más Vale, ya me dan 9.000 Esto ya está mejor Ya casi, casi llegamos a la zona oculta, ¿eh? Pero la zona oculta me daban 10.000 cada uno Eso continúa siendo más la zona oculta A ver Solo voy a decir Cuando dice el sol Es que en algún momento se va a ver el sol ¿Vale? El sol está ahí Yo qué sé Aquí quizás no importe Pero sé que en un momento Sí que tenías que elegir la ruta Que se podía ver Creo que era aquí, ¿vale? Era un mini puzzle Pero yo ya me lo conocía Así que no hay drama Hostia, chocobos evolucionados Hostia, no he matado a ninguno, ¿eh? Pero casi, casi GG El tiburón, tío Ojo flotante No me interesa Ojo flotante Creo que me voy a quitar El ojo flotante Y ahí va a caber algo más Una polla Bien grande ¿Ves que el sol está en este lado? Pues ir por el sol Ese es el truco, ¿vale? Del puzzle este Es una mierda Si no lo sabes Porque te quedas atascado aquí Dios Ah, esta es la pre de la esfinge, ¿verdad? Ese ha sido inmune ¿Por qué ha sido inmune? Vulnerable a agua Pues venenosas Joder Es vulnerable Pero es que la torre es bastante poderosa 10.000, vale Más o menos Chocobo Cerbero Cerbero lo tengo ahí Por si acaso Vale Come cráneos Está para el carbínculo ese Pero no sé si es M Creo que sí que es M Pero vete todos a ver Cuando lo desbloqueamos Si lo tiene un enemigo No sé yo, ¿eh? Pero bueno Lo levearemos Ya que estamos O sea, los ataques se mantienen Y todos los stats también La sincronización también Esto me da ataque físico Fíjate, yo imagino que Le envenena y reduce su defensa mágica Hostia, esto es buenísimo, ¿no? Esto lo quitaré Bisaurio, va Bueno, ya que estamos Vamos a hacer PH Ah, lo puedo evolucionar ya Bueno, vemos así Que es Sincronización Y ya está Ya tengo acceso a la evolución Wow Es L, ¿no? Este Ah, pero tengo que evolucionarlo Hostia, pues es L Ahora ya puedo quitar La puta mierda Del De la rey Peque De esto Ah, pero entonces Claro, tendré que poner en M Y tendré que quitar el electrín Chocobito negro me da prisa Y eso es muy bueno Pero Tener otro L Como es el Bisaurio Ahora mola Tiene tres cabezas, tío Si tuviese un prisma de O sea, si esto me diese un prisma de Un... De prisa ¿Sabes? No, no me da ningún miralito de prisa ¿No? Esto me da defensa O hueco mágico Hostia, es que al igual No me molaría que me diese Uno de prisma ¿Sabes? Podría ignorar totalmente Al Chocobo No lo dará, eh Seguramente Pero bueno Vale, el Bisaurio está a la derecha Pues vamos a la derecha Miralito de paso ruidoso Bueno, esto es para que salgan Más enemigos, creo O sea, no lo quiero Antes he quitado cero Con una cosa de esas Por algún motivo A veces le quito A veces no Será alguna pasiva O algo A ver Vamos a tirar electro Normal Y ya Ya lo tengo GG Tío, ¿ves? De algún momento random Hace cero de daño No sé si es alguna pasiva O algo Debe ser 5000 El siguiente Reciben menos, eh Ah Porque se debe dividir Se divide Entonces Claro Por si no Subieran de nivel Todo rápido No entiendo Si pone 4000 El siguiente Y me dan 10.000 Subirán de nivel Todo el rato Entonces entiendo Que se dividen No sé Si se divide Equitativamente Entre todos Pero bueno Eh Hay un cactillo ahí Tenía que ganar A tres cactillos Hostia La esfinge grande Chaval A ver Vamos a Tirar agua Que es débil ¿No? Hostia Por ser vulnerable He quitado cero ¿Sabes? Tiene una pasiva Alguno de estos Joder Es que tiene un montón Son tres Tiene un montón de stats O sea No solamente Tiene más PS Tiene más defensas Y todo ¿Sabes? Condena chaval Pues ya le estoy matando ¿Sabes? Vale Menos mal Si no Con condena GG No se queda después De la batalla ¿No? No No tengo ph No puedo pasar Por aquí Es por el otro lado O sea No sé por qué El sol estaba No sé por qué pensaba Que estaba ahí El sol está al otro lado O sea Desde esa posición Parecía que estaría ahí La verdad Me voy Porque estos combates Son la mugre A ver Voy a dejar los combates Porque si me sale un Cactillo Es una misión ¿Sabes? ¿Ves? Pareciese que estaría ahí Pero cuando andaba Estaba a la izquierda No a la derecha Y ahora no ¿Por qué? No entiendo O sea Desde la posición esa Creo que voy a quitar Los combates Aleatorios Porque me están Tocando ya Los huevos A ver Si puedo capturar Uno de estos También estaría bien En realidad Coño no Escudo no Vence a los demás Vale Es una mierda esto Porque no es acumulable O sea O sea Quiero decir Cuando haces Por ejemplo Te pide curar Si le cures dos veces Es más posible Capturarlo Y si lo haces tres veces Es más Pero claro Esto solo se puede aplicar una vez Espero que sea proporcional Porque si no es un Debe ser proporcional Sí Porque si no Sería muy difícil El tiburón Chaval GG Vale Bien Muchos niveles Ahí he visto Este es el que evoluciona Ahí Desir 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 Técora Vale Eh Sí Lo voy a llevar el equipo Y me voy a quitar el ojo flotante Adiós Es que el Es bastante bueno Tío El de este Pero bueno Tiene que subir De nivel ¿Verdad que pareciese Que estaría al otro lado? Pero ahora no está aquí Ahora voy a volver atrás Ya veréis Ah Pues mira He perdido Vamos Mira Mira No tío Voy a hacer así Y ya está Easy boys Ah Ojo Pociones Si viene un jefe y tal Así que vámonos Aquí me empiezan a dar algo de experiencia Que ya se empieza Que ya se empieza A equilibrar Con Con la zona oculta ¿Vale? Mira Sí El rayo parece que está por aquí Vale Pues entonces Mira aquí Pero claro ¿Ves? Parece que está a la izquierda Visto desde este punto Había un cactillo ahí Una imagen de un cactillo Esto es una zona nueva Quizás sí que aparecen Cosas distintas aquí Voy a quitar esto Digo Cactillos también Y si aparece lo mismo Lo vuelvo a meter No hay drama ¿Vale? Pero Lo voy a hacer A ver Vamos a ver Si es lo mismo Pues lo quito Parece Bueno Parece más Difícil Así que quizás sí que aparecen Cosas distintas aquí Tira el ataque eléctrico A todos ¿Por qué no desestabilicen Antes? Por favor Están muertos Luego de otro ¿Eh? Otro GG Experiencia para mí Bueno Mira Y mira La de Sir Tecora Esta 9 niveles Ya están al 30 Esos No sé cuál sería El nivel máximo ¿Al 100? ¿99? Será alguno de esos Ahí está Ahí está Ahí está el sol A la izquierda Ahora no hay No hay drama De hecho mira Hay una imagen del Cactillo Que no me ha salido ninguno Otra vez estos Ajá Pero no tengo PH Vamos a escapar entonces No entiendo Que te marca el camino Los Cactillos Vale Mira 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 Ajá Hay un jefe amigo ¿Eh? Ultra pociones Vale Pues Lo dejaremos aquí Vamos a hacer PH Jugaría más Pero Yo tengo la garganta Un poco fastidiada Así que Lo que voy a hacer Va a ser Hacer esto Y luego os enseñaré Lo del juego Que os he dicho antes Ya está A ver Puntería No Para hacer magias No es Así Como mi corazón Visaurio SM Pues el otro Es ese Ya no puedo hacer Nada más del tablero O sea Vamos a evolucionarlo Luego pues Desirtecora esta A ver que aprende Pues venenosas Ataque físico Defensa mágica Por aquí Son stats Wow Aire, tierra y ciega Hostia Esto es muy bueno Y esto Cosquillas Influye daño en elemental Pues a lo mejor Voy por debajo Son más ph Pero Pero si ataque Puede estar bien Lo aprende ya ¿Sabes? Luego el tibutrón Bueno Es que Tama ya No va a poder Tener nada más ¿No? Cuando evolucione Lo va a tener todo ¿Sabes? Voy a pasar Voy a hacer todo Todo, todo, todo Yo como negro Como mi pene Que es negro Defensa Un hueco vacío Si luego pues Son cuatro más Y como no tengo La evocación Pues me jodo Y bailo Electrina, amigo Agilidad Este BPA Es decir, ataque de rayo Con miralito También es bueno Revitalia Tengo que ir a por el Revitalia Que puede ser muy bueno En combates largos El Revitalia Luego Pom Pom Tama A ver tú Pom Pom Tama Que me cuentas Vas a subir algún día A ver Como la sincronización Es aquí De todo En principio En algún momento Va a tener que superar A Tama Miralito de Vita Arriba Esto Este miralito Puede ser la polla En realidad Porque me da vida Porque sí, ¿sabes? Hueco vacío Puntería Voy a ir ahí, eh No me da nada Por sincronización ¿Vale? Quizás al 50% Electro Draco Esto de aliento eléctrico Puede estar bien Vale Ya me quedé sin ¿No? Aumenta el ataque físico Del objetivo Joder, esto está bien Bueno, bueno Solo ataco con magios En general Con lo que llevo Vale Y... Come cráneos Y bisaurio queda luego 5 era Es que esa habilidad Era demasiado buena Me acuerdo Vale Vamos a evolucionar El bisaurio entonces Porque Puede influir En la composición ¿Sabes? Que evolucione o no Lo que no entiendo Es por qué Coño lo tengo que hacer Desde aquí Pero bueno A ver Evolucionemos No, no Trisaurio se llama La evolución ¿Sabes? Pero ahora tengo Dos M's Dos M's Que son dos Mierdas A ver Mira Vamos a hacerlo así ¿Vale? Vamos a hacer Formación Vamos a hacer El trisaurio este Y... Nievita Por ejemplo Todo es menor O sea No gano en ninguno El único que gano Es con este Bueno Que aún gano Ataque mágico Con Pom Pom Tama Pero Con Chocobo negro No, la verdad El trisaurio este Me mola un montón Ahora Lo suyo sería Comprar una evoca O sea Una transformación de rey Para que cuando estuviese en M Tuviese algún ataque extra Como lo he hecho con LAN Más que nada ¿Vale? Pues tiene que ser mujer Bueno Lightning Me parece que aparecía En el desierto Así que en algún momento Por ahí podré Hacerlo Electro Putada No voy a poder Tener Electro Así se queda ¿No? Porque Electro es lo único Que puedo aprender Y me cuesta cuatro Tres ataques Yo no entiendo Yo no entiendo O sea ¿Por qué pone transformación Avisaurio? Si ya lo puedo transformar Puedo volver atrás Cuando quiera ¿No? No entiendo Bueno En fin Alma Aerófuga Arriba No tengo ni idea Quiero saberlo Iré a por ahí Creo que iré por ahí Vale Pues así se queda De momento La cosa ¿No? El chocobo negro O sea Lo tengo solo por prisa Porque por lo demás No me sirve de nada O sea No tiene Nada que digas Buah Me sirve ¿No? O sea Solo es por eso Por Por el El prisa Por prisa Si no No lo tendría El chocobo negro Ahí sería perfectamente El Nievita ¿Sabes? A ver Vamos a meter los miralitos No Esto Paso sigiloso Al revés ¿No? Bueno No entiendo Bueno Así está A ver si Consigo el miradito De De electro Y así me ahorro Me ahorro Cosas Pero bueno Eso es porque Si tienes otras formas Y quieres desplicarlas Pre-etapas Amigo Ahora lo entiendo O sea Si yo capturo La forma grande Es para poder tenerla pequeña Vale, vale Entiendo, entiendo Tienes razón Pues en fin Lo dejamos así Guardo Y de momento El vídeo Se queda aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros, comentad Dale un like Puedes seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontré aquí abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Tienes razón Tienes razón